El periodista de ESPN John Sutcliffe señaló que la Liga MX compite con la de Portugal, también con la Liga Holandesa y con la de Bélgica, además de ser la mejor del continente, por encima de las ligas de Argentina y Brasileña. Los dejo con el audio. Ha dado a conocer que México tiene la Liga Profesional de Fútbol número 17 en el mundo. ¿Cómo se compara a nivel mundial? Bueno, si esto fuera un edificio y hay un penthouse, pues hay cuatro que están arriba de todo, que es la Liga Premier, la Alemana, la Italiana y la Española. De ahí yo creo que la Liga Mexicana puede competir con Portugal, con Holanda, con Bélgica. A nivel continente sí creo que en estos momentos es la mejor liga. Brasil trae muchos problemas económicos, qué decir de Argentina. Pero ojo con la MLS, lo que pasa es que los equipos mexicanos le ganan a los del MLS y dicen ¡Ven! Están a un año luz. No, les doy un dato. Hace unos meses se vendió el Querétaro como en 25 millones de dólares ya a pagar en plazos. Y la nueva franquicia de la MLS de Cincinnati pagaron 300 millones de dólares. Sí, sí es la mejor liga y el mercado americano es muy importante en el continente para México. Pero es cuestión de tiempo. Se van a fusionar. Porque hoy la liga más importante es la mexicana en toda Latinoamérica. Pero en unos años va a ser la MLS. El poder económico les va a ganar. MLS. El poder económico les va a ganar.